Y bueno, de esta manera termina la programación del día 22 de julio de 1982. Lo invitamos a revisar la programación de mañana del 23 de julio. A las 6.30, Carta Musical. A las 6.45, Tenga usted un buen día, el bloqueo en matinal. A las 9 de la mañana, Abogados Asociados. A las 9.30, Sueñas. A las 9.55, Morky Mind. A las 10.20, Blanco y Negro. A las 10.45, El Rincón del Conejito TV. A las 11. Mary Boy. A las 11.65, Mary Melodies. A las 11.55, Los Pica Piedad. A las 12.30, El Festival de la Una. Programa con música, concursos de humor. Conducido por Enrique Manuel. A las 14.00, Las Noticias. En edición 1, con Eduardo Cruz. A las 14.25, Soledad. De la serie mexicana con Libertad Lamar. A las 15.10, Un Minuto en la Moda. A las 15.15, El Hogar que yo Robé. De la serie mexicana con Angélica María y Carlos Valentín. A las 15.45, Un Minuto en la Moda. A las 15.50, Boomer. Serie con las aventuras de un perro agauto. A las 16.45, Dibujos Animados. A las 17.30, Tardes de Sin presentando la película de aventuras Kung Fu con David Cavallari y Perry Saltman. A las 19.15, La Gran Ventira. Tereza de China con Slomit, Beatleman, María de Izquierdo y un gran elenco. A las 20.25, Muy buenas noches a descansar. El don del colegito TV invita a los niños a dormir. A las 20.30, 60 minutos. Las noticias contra la actualidad, conducido por Raúl Matas y María Angélica Figari. A las 21.20, Una sonrisa con Lucas. A las 21.25, TV Tiempo. Informe meteorológico del día y el pronóstico para mañana en todo el país. A las 21.30, Noche de Películas. Presentando el policial por el que tenía que pasarte a ti con Brenda Baccaro, Jack Varden y Vincent Price. A las 23.15, Edición Moss. Noticias al cierre con Paulina Nin y Rodolfo Arrell. Y a las 23.45, Cine Nocturno presentando el drama Perdida en el Mar con Angie Dickinson y J. Cliff Robertson. Con esta Televisión Nacional de Chile se despide de ustedes, deseándoles muy buenas noches y que descansen. ¡Suscríbete al canal! Televisión Nacional Punto de encuentro de todos los chilenos Suscríbete al canal